Ay, avanzaron rápido, me gusta lo que veo, bien. ¿Qué pasa, arquitecto? Gracias, menos mal. Espero que esa sonrisota sea por la cocina y no por otra cosa, por favor. Ay, me encantaría decirte que sí, pero no. Es que mi marido me invitó a mí solita al fin de semana con mi novio, es por ahí. Ah, ¿sí? Tú deberías hacer lo mismo. No. ¿Fin de semana? ¿Con tu mujer? ¿Revivir la pasión? No, mi pasión está bastante bien con Carolina, créeme. Ah, no me digas. Sí, te lo digo. Oye, qué seguridad, ¿eh? Bastante. Tú muy bien. ¿Sí? Ya te flojaste, ¿viste? Mira, ¿sabes qué? Voy a la cocina. ¿Qué? Tiene de malo. Oye, ya te relajaste muy bien. No, mira, hasta te ríes y todo. Ojalá y Carolina te hubiera... Bueno, fuera igual de apasionada que tú. El empujoncito. Es lo único que tú necesitas. Te lo juro. Y ya después de ahí, unas saliditas, la rutina, adiós, novio, espérame un segundito. Diga. ¿Sí? ¿Tenemos un servicio de banquetes? Sí, por supuesto, dígame. ¿Para cuántas personas? Ahí voy, ahí voy. ¿Me permite apuntar sus datos y yo me reporto en cinco minutitos con usted? Claro que sí, dígame. ¿Es su celular? Bien. Perfecto. Entonces, permítame... Ah, mejor el de la oficina, mire. Sí. En cinco minutos le regreso a la llamada. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué pasión! Felicidades. Ya lo sé. Muchísimas gracias. No lo puedo creer. De verdad, somos afortunadas porque son pocas personas. Así vamos a ver cómo funcionamos. Ojalá no sea este fin de semana. No, bueno, trabajo es trabajo, ¿no? Cuando sea, ni modo, así es. Gracias. Adiós a la pasión. Raquel, qué bueno que te veo. Necesito que pruebes unas cosas del ventanal de la cocina, por favor. Parece que si lo vemos en un ratito más, por favor. ¿Estás muy ocupado? Un poquito. Es que ya nos confirmaron el servicio para este sábado. ¿Y ya tienen todo? ¿Ya están listos? No. O sea, ya está pedido todo, todo. No se han entregado nada, pero no importa por qué podemos improvisar. Porque... Sí vamos a improvisar. Claro, claro, claro. Ay, y Damián. Damián. Estaba tan emocionado con nuestra escapada. Óyeme. Oye. Cuento contigo, ¿verdad? Porque esta es la primera prueba para tu mujer. y nos va a ver muy bien, pero necesitamos que tú nos apoyes, ¿verdad que sí? Porque esto nos va a unir más, nos va a unir. ¿Santiago? Ay, no, no lo puedo creer. Nos viniste a ayudar. ¡Qué pasas! ¿Y Damián? Oigan, se me quedaron tantas cosas pendientes allá adentro. Vamos, te ayudo. Te ayudo. No, 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 no te preocupes, yo ahorita lo hago, de verdad. ¿Segura? Sí, tranquilo, tranquilo. Tuvo un ataque de nervios, es normal. Ay, estoy en las mismas. Bueno, en serio, yo también. Todo va a salir bien. En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen Gritos de amor Y en la luna Gritan a solas Tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca Pudimos hacer Peor